primero que deben hacer es ir a la descripción de ese vídeo para ver la descripción del vídeo salen de la aplicación de youtube de pantalla completa si están en pantalla completa en celular o tablet luego tocan el título o pulsan el título del vídeo luego bajan y les voy a dejar el link para que instalen las aplicaciones para grabar la pantalla les recomiendo que vean ese vídeo también para grabar la pantalla en las computadoras laptop minilat con cualquier sistema operativo de 32 64 bits luego que ya instalen voy a probar esa dos recordes para que vean las funciones que tiene lo que hace es muy buena se las recomiendo es la que yo he usado anteriormente ahora estoy usando azta screen recorde para grabar ese vídeo tiene como característica que pone la resolución en 1080p es decir en full hd grave el audio el interno y el externo aquí podemos elegir dónde se va a guardar el vídeo esta es una buena opción agitar el teléfono para detener la grabación esta aplicación función es muy bueno muy buena se las recomiendo la busca mucho en google play es la segunda de la principal es de editores de vídeo gratis tiene una puntuación como de 4.8 actualmente y tiene más de 100 millones de descargas es decir que funciona y tiene buenos comentarios la otra es azta screen recorde que es la que estoy usando ahora actualmente para grabar ese vídeo es muy buena es parecida a esta miren pude poner esas palabras ahí abajo y entre 3 ese texto fui yo que lo puse con la aplicación acepte screen recorde graba en buena calidad en buena resolución es muy buena es bueno que si le gusta este vídeo que sé que le gustó porque funciona yo lo he hecho le he comprobado lo que estoy haciendo en ese vídeo es bueno que también comenten si funcionó es bueno el vídeo me sirvió lo que quieran comentar para que la persona cuando vean ese vídeo en youtube lo busquen al ver esos comentarios de que si funcionó es bueno el vídeo me sirvió se van a animar a ver el vídeo porque funciona realmente funciona el vídeo también es bueno que lo compartan con más personas para que lo vean porque ha sido de gran ayuda para ustedes les recomiendo también suscribirse a ese nuevo buen canal llamado gendry trends que sé que le va a gustar porque subo buenos nuevos vídeos que son indispensables necesarios importantes innovadores me gusta subir vida youtube me gustó poder ayudarles con este mis otros tutoriales que he subido gracias por su atención les recomiendo también que activen la campana para recibir las notificaciones de todos los buenos nuevos vídeos que voy a seguir subiendo adiós hasta el próximo nuevo buen vídeo